Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Mariana para los que son nuevos. El día de hoy estuve muy contenta porque ya tenía mucho que no grababa y me estaba haciendo... Ya voy a grabar, ya voy a grabar. Y pues ya, por fin se llegó el día. El día de hoy quería contarles que ya tiene... Desde que me fui, abrí mi cuenta de TikTok y fue súper chistoso ver que muchos de ustedes me preguntaban de cómo es la vida ya. Veían que subía cosas con mi novio, me preguntaban de cómo lo conocí. Y pues quise grabar este video. Este video va a ser como el tag de la novia para el novio. Les voy a contar cómo lo conocí. Más o menos, no voy a entrar mucho en detalles porque este video yo lo quería grabar con él. Fue algo que les conté en TikTok. Este, por cierto, si no me siguen, les voy a dejar aquí mi username, que es el de todos lados, para que vayan y me sigan. Y, ah, sí, les decía, me hicieron varias preguntas y entonces quise grabar esto. Este video lo he querido grabar con él. De hecho, tengo la idea de ahora que regrese a Corea, grabarlo con él. Como el tag de los novios, contarles más a profundidad cómo nos conocimos, todo lo de los choques culturales que tuvimos al principio. Y todo eso, pero pues van a tener que esperar. Ahorita voy a contarles nada más como unas preguntas. Son seis preguntas que voy a estar contestando. Y pues espero que sepan un poquito más, nos conozcan un poquito más. Vaya a subir el video con él. Voy a tratar de hacer las preguntas en TikTok para que ustedes vayan, me dejen sus preguntas y nos las contestamos. Y pues ese es el plan. Entonces voy a empezar con el video. Ok, la primera pregunta es ¿dónde lo conocí? Yo lo conocí porque me fui un semestre de la universidad a San Antonio, Texas. Él estaba estudiando en Corea. Por cierto, estudiamos cosas diferentes. Yo soy nutrióloga. Él es de negocios internacionales y de conta. Entonces nada que ver, pero pues nos encontramos ahí. Ahí en esa universidad tienen como la costumbre de que cada semestre llega un grupo nuevo de chicos internacionales. Entonces como que te juntan las primeras dos semanas para que sean amigos y pues no anden solos en el campus. O por lo menos sepas y conozcas a alguien antes de entrar como al semestre. Entonces así fue como pasó. Yo a él lo conocí. El segundo día que yo llegué, yo llegué antes que él. Y cuando llegó, pues llegó él con otros chicos asiáticos. Yo en ese semestre me junté con puros asiáticos. Y nada más tenía como dos amigas europeas. Entonces, o sea, eran puros puros asiáticos. Y un chico latino. Pero de ahí en fuera, o sea, yo me sentía bien extraña. Porque pues siempre jalaba con gente asiática. Y pues yo no sabía. Antes de ese viaje yo no sabía nada de Asia. O sea, lo básico, lo que yo creo que todo el mundo sabe. Pero así de K-pop, de la cultura, o sea, cero. Entonces aprendí mucho de... Tenía amigos de Taiwán, amigos de Taiwán. Amigos chinos. Coreanos, obviamente. Una chica japonesa. Entonces, pues sí me empapé mucho de esa cultura. Y ahorita pues estoy muy contenta de que haya pasado así. Y pues así conocí a mi novio. En el semestre empezamos a llevarnos por amigos. Yo primero me hice amiga de la chica que iba de la misma universidad que él. Y como él veía que yo la había jalado. Como que empezamos a agarrar confianza. Y pues yo fui la que le habló primero. Porque yo siempre he sido una persona que no le da pena hablarle a la gente. Entonces, yo conocí a alguien nuevo. Le hacía la plática. Y ya, o sea, yo me quedaba ahí platicando. Y pues así pasó con él. Aparte, no sé, tal vez fue el destino. Pero él siempre, para ser asiático, siento que él es muy extrovertido. Y le gusta mucho hacer nuevos amigos. Y es muy abierto a aprender de otras culturas. Así como él siempre ha sido como, está súper orgulloso de su país. Entonces, a él siempre le gusta enseñarle a otras personas de su cultura, de su comida. Y pues así es como nos volvimos amigos. Él es muy abierto, yo soy muy abierta. Y pues, se dio. Ok. ¿Cómo y cuándo fue nuestra primera cita? Esta pregunta es medio rara. Porque él siempre, desde que lo conocí, era de... Como les digo, éramos una bolita de puros amigos de todas partes. Él siempre era el de la idea de... Oigan, ¿y por qué no vamos a comer acá? Oigan, ¿y por qué no salimos en la noche acá? O vamos a... A este restaurante que encontré. O vamos a este súper coreano. O vamos a comer a este restaurante latino. O sea, era siempre el que sacaba el plan. Entonces, pues siempre como que salíamos. Yo lo conocí a él en enero. Y yo empecé a salir ya como novia en marzo. Pero pues siempre salíamos con otros amigos a comer y así. La primera vez que salimos solos, creo que fue a una taquería. Que se llama Torchis Tacos. Que por cierto es un súper chiste local con él. Pero sí, fue súper bonito porque él como que quería llevarme a un lugar como mexicano. Y la verdad, ese lugar es de nuestros lugares favoritos. A pesar de estar en Estados Unidos, era delicioso. Y nos la pasamos bastante bien. Siempre teníamos como... Jalábamos con otros amigos. Pero sí creo que esa fue la primera vez que salimos solo él y yo. Y pues estuvo súper padre. También una de las primeras citas que tuvimos fue a la NBA. Ya como novios. Y salimos con un amigo que era de Taiwán. Pero era nuestro súper amigo. Entonces, pues no importó. Y aparte, pues íbamos a ver básquet. Entonces, creo que esas fueron las primeras veces como de parejita. Las que fuimos así ya a oficina. Ok, ¿cómo y dónde fue nuestro primer beso? Bueno, como les digo, él pues al final era asiático. Siempre son mucho más tímidos que una latina, un latino. Me acuerdo que yo siempre le digo que a mí me gustó antes. Porque yo como a... Para el 14 de febrero me acuerdo que hicimos un intercambio. Y a él le tocaba darme. Yo no sabía. Pero me acuerdo que cuando me dio el regalo, me dio unos chocolates y una carta. Yo estaba fascinada. Entonces, yo le conté a mis amigas que me gustaba él. Ellas me decían, no, es que cómo te gusta. Como que no entendían por qué me gustaba. Y me decían así como de, es que hay muchos chavos guapos. Y yo, es que no, es que... O sea, a mí siempre desde que lo vi yo dije, este chavo está guapo. Porque yo tenía como la idea de que los asiáticos eran como muy flaquitos, muy chiquitos. Como todos cute, ¿saben? Pero mi no es totalmente lo contrario. Es súper alto. Yo mido unos 62. Él mide como unos 84, unos 86, algo así. Y es súper corpulento. Entonces, yo me acuerdo que lo vi y dije, ¡Ay! Este asiático no es como... Yo los creía que eran. Entonces, me llamó la atención. Siempre se me ha hecho súper guapo mi novio. Bueno, cada quien. A mí sí se me hace guapo mi novio. Entonces, me llamaba la atención. Pero yo lo veía como un amigo. Y me acuerdo que para febrero, que fue lo del intercambio. Cuando él me dio, pues yo estaba súper contenta. Mis amigas ya sabían que a mí me atraía. Entonces, siento que desde ahí ya fue como que se empezaron a dar las cosas. Entonces, pues todos mis amigos sabían que a mí me gustaba. Fue su cumpleaños antes del 14. Él cumple en febrero. Entonces, le hicimos una fiesta. Parece entonces yo también ya me gustaba. Mis amigas estaban así de... Ya saben. Como de, ay, es su cumpleaños. Desde su cumpleaños como que empezamos a convivir más. Después del 14 ya éramos como chicle. Todo el tiempo juntos. Y sí, o sea, como que empezábamos cada vez. O sea, ellos también, mis amigos, como que nos empezaban a dejar juntos. Yo, la verdad, nunca supe si ellos le dijeron algo. Pero, pues yo sí, siempre fui muy abierta. Le dije así, como de, pues es que me gusta. Y sí, de hecho, él me pidió que fuera su novia. Fue él a un partido de la NBA. Me acuerdo que él me invitó. Me dijo, oye, ¿no quieres ir a ver el partido con nosotros? Y yo así de, no. Porque yo era la típica nerd que estaba todo el tiempo estudiando en la biblioteca. Porque todos fueron a ese semestre, como siempre. O sea, cuando vas de semestre a otro país, usualmente es para pasar la vida y conocer gente. Y lo último que haces es estudiar. Pero yo, la verdad, este... Justo ese semestre tenía mis materias más difíciles. Entonces, sí me costó trabajo. Yo todo el tiempo tenía que estar estudiando. Y los otros se iban de paseo a comer juntos. Y pues yo tenía que quedarme. Entonces, esa fue una de las veces que me pasó eso. Me tenía que quedar ahí. No pude ir. Y me acuerdo que cuando regresaron, mi amiga llegó. Me dijo, es que ella sabe que te gusta. Y yo así de, no, ¿quién le dijo? Y ella así de, yo le dije. Pero, o sea, siento que ella estaba... Es que esa historia, todo el mundo tiene una versión diferente. Pero yo siento que estaban como insistiéndole a mi amiga que soltara la sopa. Y pues así fue. Ella le dijo que a mí me gustaba. Lo cual le agradezco. Y le voy a agradecer toda la vida. Porque, pues, siento que también eso como que le dio... Como confianza de decirle, decirme que, pues, yo también le gustaba. Y, pues, empezar a andar. Pero también ya era marzo. Nosotros acabamos el semestre en mayo. Entonces, me acuerdo que cuando llegaron ya era de noche. Yo iba saliendo del gimnasio. Y nos cruzamos. Y me acuerdo que me dijo, oye, ¿podemos platicar? Porque ya nos íbamos de regreso a los dormitorios. Y le dije que sí. Fuimos a la cancha de fútbol americano del campus. Nos pusimos a platicar en la pista que estaba alrededor. Y me acuerdo que me preguntó que si... A mí me gustaba él. Y yo le dije que, pues, sí. Y me dijo que yo también le gustaba. Pero que, sí, yo estaba buscando como una relación. Algo serio. Y le dije que, pues, sí. O sea, que estaba abierto a todo. Y me dijo así como de, es que ya nos vamos a separar. O sea, no es como que yo vivo en Estados Unidos. Tú vives en México. Yo vivo en Corea. Es mucha distancia. Entonces, no sé si a ti te interesa una relación. Así o qué piensas. Y yo así de, no, pues, no sé. Tengo que pensarlo. Total que sí. Me dijo, bueno, te acompaño a tu edificio. Donde yo vivía. Porque vivíamos separados. O sea, vivíamos como de extremo a extremo del campus. Y sí es bastante grande. Entonces, ya íbamos caminando. Íbamos platicando de eso. Y cuando llegamos a mi edificio. En la entrada, me acuerdo que me dijo así como de. Entonces, pues, piénsalo. Y yo así de, no, ¿sabes qué? O sea, ¿para qué me hago? Sí me gusta. Sí, pues, hay que intentar. O sea, hay que ver qué pasa. Total que ya le dije que sí. Ese día nos dimos nuestro primer beso. Y ya después yo me subí a mi cuarto. Y él se regresó a su departamento. Y al otro día, me acuerdo que había un festival de inicio de marzo, de la primavera. Entonces, nadie sabía más que mi amiga. La que me había contado que ella le había dicho que a mí me gustaba. Le conté que ya éramos novios. Y, bueno, aparte cuando estábamos caminando. Pues, todos mis amigos también iban saliendo del gimnasio. Y todos así como porque ya todo el mundo sabía. Entonces, estaban como viéndonos así súper metidos en la relación. Pero, sí, hasta el otro día que ya nos vieron juntos fue que todo el mundo se enteró. Todos estaban súper contentos porque, pues, todos éramos amigos. Y, sí, estuvieron muy contentos por nosotros. Siempre nos apoyaron. Y, sí, fue muy padre. O sea, ese festival fue como del principio de nuestra relación. El principio de mes. Y, pues, de ahí ya todo surgió bastante bien. Ok. La pregunta siguiente. ¿Sabías que él era el elegido y por qué? Yo creo que sí. Porque desde que lo conocí, siempre como que hicimos clic muy rápido. Él siempre ha sido muy como abierto. Es una persona muy curiosa. Entonces, siempre está como tratando de aprender de las otras personas. Siento que desde que yo fui la que leo lo primero. Me acuerdo que íbamos hacia Walmart los primeros días que llegamos. Porque íbamos a comprar cosas que nos hicieran falta para el dormitorio. Él se sentó atrás de mí. Voy a subirles una foto aquí de ese día. Y me acuerdo que le hice la plática. Empezamos a platicar de que él era coreano. Yo era de México. Me acuerdo perfecto que me dijo. Es que tú no te ves mexicana. Yo pensé que eras como de aquí, de Estados Unidos. Le dije así como... O europea. Dije, no. Es que tienen un concepto muy diferente de los mexicanos. En México hay de todo. Y me acuerdo que desde ahí empezamos a platicar. Y siento que desde el principio hicimos click muy bien. O sea, él siempre me dio la confianza de expresarle... Yo siempre he sido muy cerrada con mis sentimientos. Y desde que empecé a andar con él. Y siempre, desde antes que éramos amigos. Como que siempre fui muy abierta con mis sentimientos. Y yo decía así como de... Es que, o sea, este hombre me ganó muy rápido. O sea, luego, luego hicimos click. Nos volvimos muy amigos. Y me siento como en confianza. Me siento segura cuando estoy con él. Siempre he sido súper respetuoso, caballeroso. Y además a mí me gustaba mucho que fuera muy abierto con la gente. Y siempre él ha sido una persona muy paciente. Una persona que es súper humilde. Entonces, siento que a veces a mí, antes de conocerlo, me faltaba mucha humildad. Y también me faltaba mucho alguien que me pusiera un freno. Porque yo soy una persona muy explosiva. Si me enojo, me enojo rapidísimo. Y exploto y luego ya estoy de buenas. O a veces hago las cosas sin pensarla. O pensando en la otra persona. Entonces, siento que él siempre ha sido ese freno para mí. Y me ha enseñado mucho. Entonces, siento que eso también a mí me llenó como persona. Y pues dije, sí, este chavo es diferente a todos los hombres con los que he salido. Que tampoco eran como muchos. Pero como que nadie me había dejado tanto como él. Entonces, desde amigos supe que él era como especial. A pesar de que tenía otros amigos hombres. Y siempre el click era con él más que con los demás. Entonces, siento que siempre hubo algo. Y pues yo lo conocí en enero. Y me empezó a gustar en febrero. Entonces, obviamente, yo creo que sí fue como amor a primera vista. Mi primera impresión fue... Para ser asiático es muy alto. Muy corpulento. Se me hizo bastante guapo. Se me hizo súper, súper relajado. Y muy... Muy gentil. Muy humilde. Muy amiguero. Porque a todo mundo le caía bien. Y también se me hizo muy... Siento que también el idioma. Porque él estuvo un tiempo en Australia antes de ir a Estados Unidos. Como no tenía tanta pena de hablar en coreano. De hablar en inglés. Era como más abierto. Entonces, siento que eso. Y que siempre estaba ahí para las personas. Esa fue también mi primera impresión. Que alguien necesitaba algo. Y él era el primero en decir como de... ¿En qué te ayudo? No te preocupes. Yo te ayudo en esto. Te pago esto. Siempre ha sido así. Y es algo que a mí me encanta de él. Ok. Y la última pregunta es... ¿Cómo conociste a su familia? Yo los conocí el año pasado. Sí, creo que fue en 2019. Yo fui a Corea de vacaciones. Sí, fue en 2019. Fui a Corea de vacaciones. En verano. Porque él ya había venido a México. Él conoce primero a mis papás. Entonces, yo quería ir a Corea a visitarlo. Y yo no sabía que cuando te presentan ya en Corea a los papás es porque ya da como la relación en serio. Y él pues me presentó como su novia. Me acuerdo que yo estaba súper nerviosa. Porque yo antes de irme me acuerdo que busqué en YouTube así de costumbres. Para cuando conozcas a los papás coreanos. Porque no quería regarla. Entonces, ya vi que eran como varias cosas que tienes que ser súper formal. Hablarles de cierta manera. Tienes que hacer como la reverencia cuando los conoces. En México saludamos de beso. Damos abrazos. Allá no. Entonces, no quería regarla. Los papás, al principio, él me contó que sus papás, igual que mis papás. Fue como de, ¿por qué no te consigues a alguien de tu país? ¿Por qué te tuviste que fijar en alguien del otro lado del mundo? Mis papás siempre lo han querido muchísimo. Porque es un chavo muy responsable. Es súper lindo. Y, o sea, es de esas personas que los conoces y te caen bien. Así. Y entonces, pues mis papás fue como de, adelante. Si tú eres feliz, adelante. Él es un chavo súper lindo. Entonces, o sea, tienes todo el permiso del mundo. Mis papás nunca me han prohibido como andar con alguien. Mi papá no es nada celoso. Entonces, o sea, como que yo siempre tuve la luz verde. Pero con él, sus papás también fue como de, ¿qué haces con una niña del otro lado del mundo? ¿Por qué no andas con alguien de aquí? Es más sencillo. Habla tu mismo idioma. Y él así de, no, pues porque no me interesa a nadie de aquí. O sea, mi novia, no importa que viva del otro lado del mundo. Así somos felices. Nosotros vemos cómo le hacemos. Pero, pues, quiero que acepten a mi novia porque yo soy feliz. Entonces, eso me lo contó él, que sus papás al principio como que estaban medio así de, ay, pero es que, o sea, como que también como papá te pones de, bueno, a lo mejor ahorita está súper enamorado, pero luego se le va a pasar. Pero no fue así. Entonces, fui a Corea, los conocí. Los papás, la verdad, siempre se portaron súper lindos conmigo. El día que nos conocimos, fuimos a comer. Y yo estaba bien nerviosa. La mamá habla bastante bien inglés. Entonces, siempre ha sido súper linda su mamá. Su papá es, él no habla tanto inglés. Entonces, ahorita por eso también estoy aprendiendo coreano. Y estoy como súper presionada porque su papá también siempre se ha portado muy, muy amable conmigo. Y nunca me han hecho una grosería. Porque yo también tenía como ese miedo de que he visto que los papás coreanos luego son como muy tradicionales. Y, pues, como que no aceptan mucho a los extranjeros como ya para algo serio. Entonces, ese no fue mi caso. Sus papás siempre han sido súper respetuosos. Yo también he tratado de ser lo más respetuosa que puedo y, pues, aprender de su cultura. Y, sí, siento que todavía siguen un poco curiosos de cómo va a funcionar en un futuro todo esto. Pero siento que hasta el momento va todo bien. Esa fue la primera vez que los conocí. Y, por desgracia, en ese viaje yo me enfermé. Pero siento que también sirvió para que... Porque ellos como que se preocuparon mucho por mí. Me cuidaron muchísimo. Y como que eso también me acercó más a ellos. Y ahora que ya fui por más tiempo, pues, sí fuimos a ver a sus papás. Ellos ya, pues, como con más confianza conmigo. Y, sí, como les contaba, algo súper chistoso. Yo no conocía nada de K-pop. Sí había llegado a ver dramas coreanos. Porque empecé a verlos cuando estaba en Estados Unidos con mis amigas de Taiwán. Que ellas lo veían mucho. Pero yo no conocía nada de K-pop. Y, de hecho, la mamá de mi novio fue la que me enseñó a BTS. Ella es súper ARMY. Así de corazón. Entonces, me acuerdo que ella me empezó a enseñar música de BTS. Me dijo, así como, ellos son BTS. Son súper buenos. Deberías escuchar su música. Total que me dijo, así como de... Una vez que entras, no hay salida. Y así me pasó. Ahorita yo soy súper fan. Y siempre que la veo a la señora, nos ponemos a platicar de todo de BTS. Podemos estar ahí platicando de ellos por muchísimo, muchísimo rato. Entonces, siento que también eso nos unió. Y, pues sí, básicamente es eso. Bueno, ya esa era la última pregunta. Como les decía al principio, voy a tratar de grabar otro video con él. Para contarles un poquito más también desde su perspectiva. De cómo nos conocimos. Porque luego él no me quiere contar bien cómo se dieron las cosas de su parte. Pero espero que, pues, lo hagan en ese video. Les seguiré contando, resolviendo sus dudas en TikTok. Para que vayan, me sigan. Y, pues, eso sería todo. Síganme también en todas mis redes sociales. Me llamo igual en todas. Aquí les voy a dejar la información. En la cajita de información también. Y no olviden suscribirse. Y, pues, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Espero subir videos más seguido ahora que ya es Navidad. Voy a tratar también de subir recetas. Que me encanta. Ya tiene mucho que no cocino. Y, pues, eso sería todo. Nos vemos en otro video. Bye, bye.